Tauro, la carta del 7 de prosperidad es una carta maravillosa que te dice en estos momentos has invertido tanto tiempo en tu mundo laboral, has invertido tanto en labrar la tierra, en tratar de sentirte estable, que has tenido muy poco tiempo para disfrutar realmente de los bonitos momentos de la vida. Por eso a través del arcángel Uriel, si eres del signo de Tauro, va a llegar una bendición. Gracias, gracias, gracias. En estos momentos si eres del signo de Tauro, abre las manos y recibe, permite, manifiesta e invoca esa energía de agradecimiento del rayo oro rubí para que cada uno de los regalos y las cosechas de eso que has sembrado también te permitan disfrutar de unas vacaciones, de una buena comida y de todas esas cosas bonitas que nos regala la vida. Acéptalas y no te sientas culpable si eres del signo de Tauro. El cielo te las va a regalar bajo esta energía del arcángel Uriel porque te las mereces. Con el arcángel Uriel se trabaja en este caso para Tauro desde el agradecimiento, así que puedes encender velitas blancas, rojas o naranjas, dándole las gracias de antemano al arcángel Uriel por esa energía tan maravillosa que hoy recibes desde el cielo.